Entonces, miren, como nos damos cuenta, como nos damos cuenta, aquí comenzamos a ver los números reales. ¿Qué son los números reales? Voy a hacer un pequeño paréntesis. Ahora sí, continuando con la clase, nosotros tenemos aquí, nosotros tenemos aquí, justamente hablamos de números reales. ¿Qué quiere decir números reales? Entonces, observamos que cada uno de los números que aparecen en el texto pertenecen al conjunto de números racionales, ya que están formados por una parte entera y una parte decimal finita. Entonces, esos son los números reales, ¿sí? Los números reales son los que están formados por una parte entera y una parte decimal, ¿ya? ¿Por qué le llamamos números reales? Porque, por ejemplo, nosotros podemos decir, nosotros podemos decir, justamente, podemos hablar de el número dos, ¿verdad? Pero si decimos que ese dos es dos y medio, podemos expresarlo de la siguiente forma. Dos y medio. ¿Cómo también podemos expresar? Tenemos el uno. Pero si decimos que es menos que uno, ¿verdad? ¿Cómo puedo expresarlo? Entonces, nosotros aquí vemos que 0.99 es menos que uno. Entonces, para esto del conjunto de números reales, yo tengo lo siguiente. Tengo justamente algo que se llama la recta numérica. En la recta numérica, yo represento mis números reales, pero el número neutro, el elemento neutro, aquí viene a ser el número 0. Comenzamos a hablar de números reales Entonces, ¿cuándo? Sabemos que hay números positivos y también sabemos que hay números negativos. Entonces, dentro de los números reales, nosotros podemos ver el conjunto de los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Aquí tenemos uno. El dos es un número natural. El uno, también es un número natural. ¿Sí? Estos son los números naturales, tal y como los vemos. También los conocemos como dígitos, los números naturales. A partir de estos dígitos, nosotros formamos todos los demás números. ¿Hasta qué número podemos formar con eso, señores estudiantes? ¿Hasta qué número nosotros podemos formar con esos dígitos? ¿Alguien me puede ayudar con eso, por favor? Hola. ¿Me escuchan? ¿Hasta qué número nosotros podemos formar con esos números? Esos... Esos dígitos que nosotros tenemos. ¿De dónde a dónde son los dígitos? ¿Te acuerdas? Los dígitos van desde el 0, ¿verdad? Hasta el 9. Son dígitos. ¿Cuántos dígitos son en total? Por favor, ¿me recuerdan eso? Nadie. Nadie. Por si acaso, son 10 dígitos. Y con esos 10 dígitos damos lugar a formar todos los demás números. ¿De dónde? Acuérdate que el positivo empieza en el infinito. Y terminará en el infinito. Es decir, no tienen ni inicio y no tienen tampoco fin. Los números negativos, tanto como los números positivos, no tienen inicio, tampoco tienen fin. ¿Ya? Ahora... Si hablamos de los racionales... Si hablamos de los racionales... ¿Verdad? Hablamos también de lo que es el conjunto de números enteros. Y de los números enteros hablamos también de los naturales, enteros no naturales, negativos. ¿Sí? Hablamos también de los fraccionarios, que son los racionales no enteros, que son los decimales exactos, los decimales periódicos puros, los decimales periódicos mixtos. También hablamos de, en otra parte, los irracionales, en donde tenemos los decimales no periódicos. ¿Sí? Hay otra parte también, pero no la veo aquí. Son los números irracionales, justamente, los que trabajan con radicales. Por ejemplo... Por ejemplo, aquí te voy a poner un ejemplo. Hablemos del número 3. Cuando hablamos del número irracional... ¿Verdad? Cuando hablamos del número irracional, es cuando usted le va a ver este. Un radical. Ahí es un número irracional. ¿A qué será igual ese número irracional? Ese número irracional, usted. Usted. Por ejemplo... Por ejemplo... Tenemos 3. Y eso le sacamos la raíz cuadrada. ¿Verdad? Entonces, la raíz de 3 viene a ser toda esta cadena de números, como tú te das cuenta. Toda esta cadena de números. Esa es la raíz cuadrada de 3. Y lo estamos expresando de una forma... Como te puedes dar cuenta. Así. Ahora bien. Vámonos a la página 9. En la página 9 vemos aquí, ejemplo 1. Escribamos 5 números irracionales y 5 irracionales. ¿Sí? Entonces, los racionales, ¿cuáles son? Ya dijimos. Ya dijimos. Cuando hablamos de números racionales, tenemos como por ejemplo aquí, el primero. El 5. El 5. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos también el número 1,5. El 1,5 expresado como decimal es 0,5. Y ese número, a su vez, por ejemplo, el 1,5, también puede ser expresado como un número negativo. Es decir, vamos a utilizar lo mismo. Menos 1,5. ¿Y cuál será el número de resultados? Menos 0,5. ¿Qué más tenemos aquí? Menos 7,8. Menos 7,8. Es igual. Menos 0,875. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos también otro caso. Entonces, todos estos son ejemplos de números racionales. ¿Qué más podemos tener aquí? Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo que es el número 2,9. ¿A cuánto equivale 2,9? Entonces, 2,9. Cojamos aquí la calculadora. 2,9. Y eso es igual a 0,222222. Fíjate que se va al infinito. Entonces, tú ves aquí que el 2,9 es igual a 0,2. Y se le pone, ¿qué cosa? Se le pone aquí este sombrerito. ¿Qué significa esa raya que tiene encima, profe? Este sombrerito, este que tú ves aquí arriba. No es otra cosa más que te dice que este número tiene toda esta cadenita de números de acá. Este número equivale a decir, espérame un momentito. Ese numerito de ahí equivale a decir que esto es igual a esto. ¿Sí? Ese numerito es igual a eso. Si no que yo le ponga el sombrerito para no escribirle toda esa cadena de números 2. ¿Sí? Puedes expresarlo de esta manera o puedes expresarlo de esta. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Aquí. Esto va a seguir de largo hasta el infinito. Si no que para no extenderme así, yo le pongo que el 2 es un número periódico. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos el 5 dividido para 12. Date cuenta, también lo tenemos ahí. 5 doceavos, ¿verdad? Que equivale a decir 5 dividido para 12. ¿Y cuánto es 5 para 12? Se coge así mismo la calculadora. O lo hacen un papelito. 5 dividido para 12 es igual a cuánto? 0,41, ¿verdad? 0,41, 66. Bueno, 6, 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 6. ¿Verdad? Entonces, al final tú ves aquí que dice 7. Pero el 7 simplemente es que la calculadora te redondea. Entonces. Este numerito equivale a eso. ¿Verdad? Pero como yo quiero expresarlo. Pero como yo quiero expresarlo. Date cuenta. Eso se va hasta el infinito. Sino que aquí te le ponen el 7 para decir que hasta ahí nomás llegó. Pero no. Esto sigue el 3 hasta el infinito. Pero el libro me dice. Ah, no. Ese es igual a. Ahí. Ahí. A 0.41, 6. Y ese 6 lleva el famoso sombrerito ese que tú estás viendo. Aquí veo que le ponen una rayita. Bueno, pongámosle una rayita ya. Pongámosle esta rayita y ahí está. Entonces, esa rayita indica que este 6 va a seguir hasta el infinito. Después del 41 es el 6. Después del 41 es el 6. Y te va a seguir por toda. Se puede decir todo el plano. ¿Alguna preguntita hasta aquí? No, profe. Entonces, con esto de aquí yo estoy expresando los decimales o las fracciones cuando son periódicas. ¿Sí? Hay una parte periódica. Al hablar de periódico quiere decir que se repite. Se repite, se repite, se repite hasta el infinito. Ahora, vamos con los números, vamos con los números irracionales. ¿Cuáles son los números irracionales? Como tú los viste, son los que llevan radical. Cuando hablamos de números radicales, bueno, estamos hablando de esto. Lo que te estoy poniendo en la pizarrita justamente es lo que me está diciendo el libro, ¿verdad? Entonces, hablamos de un número irracional. Tenemos el 2, ¿verdad? Y a ese 2 le vamos a poner el signo este radical. Ahí está. Este es el número irracional. ¿A cuánto equivale raíz de 2? Tomamos la calculadora, 2. Y a eso le sacamos raíz. Como te das cuenta, es 1, 41, 42. ¿Sí? ¿Será este un número periódico? Te pregunto. ¿Este es un número periódico? No te escucho. No te escucho. Entonces, bueno. Este de aquí, este numerito no es un número periódico, porque yo me doy cuenta que aquí no hay números que se repitan en sí en sí y continuamente. Entonces, aquí yo le pongo que igual. No es un número periódico, este es el número que me sale a partir de que 2 es raíz de 2. ¿Veis que tenemos nosotros? Tenemos aquí raíz cúbica de 5. Igual, en cambio, tenemos una raíz cúbica. Igual es un número irracional. Número irracional. ¿Sí? Y acá arriba tenemos que esto es... Ah, no, está a revés. Está a revés. No, es 3. Es 5. Y eso a su vez, está el radical, está al cubo. Raíz cúbica de 5. Y eso es igual a... ¿Verdad? A... Ojo, aquí adelante va, ¿qué cosa? Un signo negativo. Así como hay números positivos, también tenemos números negativos. Entonces, el resultado de un número negativo es otro negativo. Entonces, se me sale que es igual a 1,70997. Quiere decir hasta el infinito. Ya, pero esto no es un número periódico. Tenemos otro ejemplo por ahí. Tenemos la letra griega pi. ¿Cuál es la letra griega pi? Lo representamos con este simbolito. Ahora, lo representamos con estos cincelitos. Mira, date cuenta. Pi es una letra griega, y esa letra griega es igual a 3,14, o 3.14, 15, 9, 2, 6, 5, 4. Y sigue esto hasta el infinito. Es un valor fijo, es una constante. Más adelante en física lo vamos a ver cuando veamos física. ¿Para qué nos sirve? ¿Sí? Este es otro número irracional. Ahora bien. Vámonos a la página número 10. Vámonos a la página número 10, por favor. En la página número 10, en la página número 10, nosotros tenemos aquí como título operaciones con números reales. Entonces, tenemos aquí, dice, la historia de la bicicleta, bla, 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 bla. Entonces, para resolver la situación, primero debemos conocer la longitud de la circunferencia de cada rueda. Me dice, si el diámetro de la rueda grande era de 60 centímetros, y el de la rueda pequeña 20 centímetros, y los radios se ubicaban cada 5,5 centímetros aproximadamente, ¿cuántos radios podía tener cada llanta del velocítero? Entonces, para resolver la situación, primero debemos conocer la longitud de la circunferencia de cada rueda. Para eso utilizamos la fórmula que nos están dando aquí, que dice que C es igual a 2pi por R. Bueno, C es igual a 2pi por R, entonces. C es igual a 2pi por R, entonces. Déjame, déjame borrar primero. Entonces, la fórmula me dice que C es igual a 2pi, hemos leído un espacio por R, 2pi por R. Entonces, ya sabemos aquí que el pi es igual a este simbolito que tenemos aquí. Ya, 2pi por R. Ahora, para resolver eso nosotros tenemos que multiplicar 2 por pi, ¿cuánto vale pi? Vamos a poner 3.14, nada más. No le vamos a poner nada más, solamente 3.14, y por R. Por R, acuérdate que R... No le vamos a poner nada más, solamente 3.14, y por R, acuérdate que aquí nosotros tenemos 2.14, y por R, acuérdate que R, acuérdate que aquí nosotros tenemos 2.14, y por R. El primer radio, radio 1, radio 1, era igual a 60 centímetros. Y también tenemos el radio 2, radio 2 de las llantas de la bicicleta que era igual a 20 centímetros. Radio 1, radio 1 y radio 2. Entonces, vamos a calcular primero, con esto, el radio número 1. El radio número 1, ¿cuánto vale? 60. ¿60 qué? 60 centímetros. Ahora bien, tenemos aquí que C, sería C1, porque como son dos radios, también tendrían que ser dos veces calculadas la letra C. Entonces, 2 por pi, ¿cuánto vale pi? Sí, 3.14, vamos a hacer directamente, 3.14. Entonces, vamos a tener aquí la calculadora, 2 por... Entonces, aquí tenemos 2 por... 3.14 por 60. ¿Y eso es igual a cuánto? 376.8. 378 punto... A ver, 376.8, ¿qué cosa? 376.8, centímetros. ¿Sí? Ya tenemos el primero, ya tenemos el primero. Vamos con el segundo. Vamos con el segundo, por favor. Por entonces, el segundo, entonces vamos a calcular el... C2 es igual. Tenemos 2 pi... Tenemos 2 pi... A ver... Si, más bajito... En cambio, el segundo es multiplicado por 20 centímetros. 20 centímetros. Ahora, ya tenemos el C1, es el que vimos aquí. Ahora vamos con el C2. El C2 me dice que es igual a 2 por 3.14 por 20. Entonces, eso cogemos la calculadora. Vamos a tomar la calculadora. 2 por 3.14 y eso por 20. Entonces, esta operación de aquí nos sale 125.6 centímetros. Eso es lo que me sale, tanto C1 como C2. La llanta grande y la llanta pequeña. Pero usted me va a decir, me va a decir, sé que me vas a decir. No, profesor. Entonces, si tomamos aquí y vemos aquí las respuestas que nos está dando el libro. 376.992. Y a usted le sale 376.8. ¿Pero por qué? Porque tomé apenas dos decimales. Acá en el libro veo que está tomando cuatro decimales. Ya, pero si tú te das cuenta, la parte entera, la parte entera es igualita. 376, 376. El otro es 125.664. A mí me sale 125.6. ¿Sí? Y aquí tenemos ya calculado el ejercicio. Y hemos visto que hemos trabajado con números reales. Ahora bien, dice, ¿cómo sabemos que se ubicaban los radios cada 5.5 centímetros? Para determinar cuánto podía tener cada rueda, dividimos la longitud de la circunferencia de cada rueda entre 5.5. Es decir, nuevamente, tomamos nuestra calculadora y nos vamos a dar cuenta, bueno, que van a salir en el uno 68.544 y el otro 22.848. Entonces, concluimos que en la llanta grande pueden entrar 69 radios y en la pequeña 23 radios. No sé, de repente tú has tenido bicicleta. Cuando yo hablo de la palabra radio, estamos hablando de las llantas de la bicicleta y son esas piecitas de fierro que van desde el eje hasta la parte del borde de la circunferencia de la rueda. A eso se le llama radio. Entonces, lo que hemos hecho aquí es calcular, un pequeño cálculo de cuánto, 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 cuánto va, cuánto de estos fierritos van a entrar en cada llanta. Entonces, bueno, en este momento ya estamos finalizando la clase. Voy a proceder a tomar la asistencia. Estos ejercicios que se han dado aquí son ejemplos, ejercicios de ejemplo, nada más. No vayas a creer que netamente esto... Gracias.